Mariposita en... Libros en el estante Era un día de lectura. La mariposita estaba buscando en el estante un libro sobre gatos. ¡Lo encontré! Dijo ella. ¡Guau! ¡Qué tierno! El mariposito quería encontrar una historia sobre perros. ¡Aquí está! Encontró el mariposito. Los perros son nuestros grandes amigos. ¡Miren! El gatito dio un salto. Y el perro lo siguió. ¡Ellos están jugando dentro del libro! ¡Uy! ¡El juego está tan animado que saltaron afuera del libro! ¡Vuelvan a los libros! Llamó el mariposito. ¡Ya sé! Dijo la mariposita. Un libro de juguetes para animales. Una pelota para el perro. Y un ovillo de lana para el gato. ¡Les encantó! Todo está resuelto. Y un final feliz con una nueva amistad. ¡Llarva a los libros! ¡Llarva a los libros! ¡Llarva a los libros! ¡Hmm!